La adecuada gestión judicial en el ámbito penal es una vía efectiva para luchar contra la inseguridad que afecta a los ciudadanos, esto es caso a caso. Entre el 17 y el 23 de julio de 2023, juezas y jueces han emitido a escala nacional 146 órdenes de prisión preventiva contra personas que presuntamente cometieron delitos flagrantes. Tráfico ilícito de sustancias, tenencia y porte de armas, tráfico ilícito de armas de fuego, robo, secuestro extorsivo, asesinato, delincuencia organizada, extorsión. Son entre otros los delitos por los cuales los juzgadores que conocen este tipo de casos emitieron órdenes de prisión preventiva. De esta forma, la función judicial trabaja por la seguridad ciudadana y promueve la construcción de un ambiente de paz para todos los ecuatorianos. Paz, justicia y verdad, cueste lo que cueste.